Bien, Mari Mari, Ñaña Elisa, Mari Mari, la Ñaña Lorena. Lamento que no estén los compañeros de derecha porque de verdad creo que este es un momento excepcional. Hemos escuchado discursos, defensas territoriales maravillosas y siento que eso enriquece este proceso. Vengo del sur de Chile, de la región que sabe de luchar contra un sistema de regionalización que heredamos de la dictadura y que dividió a Chile con criterio de control y doctrina militar. Vengo de la hermosa y mágica región de los ríos, la que logró ser región hace ya 14 años, integrada por las comunas que saludo y con honra represento. Panguipulli, Lanco, Los Lagos, San José de la Mariquina, Máfil, Paillaco, Futrono, Lago Ranco, La Unión, Río Bueno, Valdivia y Corral. En mi región, al amanecer, el sol ilumina las altas cumbres de la cordillera de los Andes. Ilumina la nieve de los conos volcánicos del Mocho Xochuenco. Allí nacen los ríos de origen glaciar que son arterias que llevan agua y vida a los lagos Rinigüe, Panguipulli y Pirihueco. Estas cuencas milenarias, al igual que la del lago Ranco, son nuestra riqueza ecosistémica y son reserva de agua dulce para la sobrevivencia de todos los seres vivos y de la humanidad. En el curso de esta ruta de agua, pasamos por el río San Pedro y llegamos al Calle Calle, en Valdivia, la perla del sur, que quizás todos ustedes conocen o quieren conocer, donde la lluvia, llovizna y en el frío se desarrolla una maravillosa vida cultural que se ve desbordada por la efervescente y creativa vida universitaria. Chile cuenta con miles de profesionales formados en la Universidad Austral y otros centros de educación de mi región. Y si estamos en el mercado fluvial y tomamos un bote, en bote con los amigos, junto a la verde muralla, bajo el cielo azul dormido, voy hacia el mar que me llama, como cantan nuestros chuenque y nilo. Y así, en bote, llegamos al océano pacífico, al Lafken, de frías aguas, en que la corriente de Humboldt permite tener una bendecida abundancia de productos del mar. Lindo, maravilloso, parece postal. Pero ¿cómo vive realmente nuestra gente? En la cordillera, las comunidades mapuche sobreviven con reducidos terrenos para el cultivo y la cría de animales, donde muy pocas comunidades tienen acceso a las riberas de los lagos, terrenos que en un pasado fueron mapuche y que hoy están invadidas sus montañas por plantaciones de pino y eucaliptus y las riberas de los ríos llenos de complejos turísticos y casas de turismo. Mi región es silboagropecuaria, donde la familia campesina sobrevive en sus pequeñas parcelas alrededor de los grandes latifundios, donde entre un terreno y otro hay un mundo de diferencia. La tecnología y los recursos están al servicio de la producción, pues para tantos de ellos la tierra solo está para producir y para explotar. Sin embargo, la familia campesina, con mucho esfuerzo, entre madrugadas, atardeceres, cultivan la tierra y se esfuerzan por mantener vivo el sistema de vida campesino y rural. Hoy quiero honrar a las organizaciones que defienden su territorio, pero sobre todo a la mujer campesina, mapuche y no mapuche, personas organizadas, esforzadas, trabajadoras, madres e hijas generosas que con amor producen hortalizas, alimentos en sus invernaderos, en sus huertas, en sus pequeñas parcelas, para proveer de comida en forma sana a nuestras comunidades y son cuidadoras de semillas ancestrales. Saludo a todas las mujeres rurales de Chile, especialmente a ANCAFU, Agrupación de Mujeres de Santa Filomena de Paiyaco, en este mes que se ha declarado el Mes de la Mujer Rural a nivel internacional. En Paiyaco, como una ubicada en el corazón de la región de los ríos, donde fui concejala y alcaldesa, y en este rol sentí la brutal desigualdad estructural que afecta a los municipios rurales y pequeños, donde el centralismo ahoga los sueños de miles que esperan que sus autoridades mejoren sus condiciones de vida, vivienda, salud, conectividad, educación y tantas otras. Para la ciudadanía, la puerta de entrada al Estado es el municipio, que en Chile la gran mayoría depende, casi en un 70% de su presupuesto, del Fondo Común Municipal, donde no tributan las grandes empresas, donde los recursos que ingresan por el per cápita no alcanzan para sostener la atención primaria, donde los recursos para educación consideran la asistencia media y no las matrículas anuales en cada establecimiento, lo que contribuye a que en nuestro país la educación reproduzca pobreza y que el futuro de un niño o niña esté determinado por la comuna donde le tocó nacer. Compañeras, compañeros, al igual que ustedes, siento que toda mi vida me he preparado para este momento. Traigo la voz de mi linaje ancestral. Soy hija de Flora Painequeo Ancahuay, nieta de Lonco y Machi, y de José Reyes Arevalo, campesino y obrero. Me crié junto a mis tres hermanos en los barrios bajos de Valdivia. Del liceo de niña pasé y fui a la universidad austral donde me titulé de matrona. Soy mamá de Andes, de Ale Lautaro y Hualen Ñancupil. Mi voz se levanta desde el pueblo que sabe del dolor y la pobreza. Me reivindico como mujer, mapuche, matrona, feminista, municipalista y socialista. Partido al que ingresé hace 15 años por ser el único que tenía vicepresidencia de la mujer y de pueblos originarios. Y hoy estoy aquí, junto a los pueblos de Chile, para escribir esta nueva constitución, para que Chile sea un país garante de derechos por una constitución ecologista, feminista, plurinacional, descentralizada y que proteja las regiones que aún somos paraíso. Hasta que la dignidad se haga costumbre a Mulepe Pula Mien nunca más sin nosotras.